Nuevamente los agricultores y regantes salieron a la calle para defender el convenio de 1947 entre el Estado y Endesa que les ha permitido mantener la actividad por más de 70 años. Hoy se ve amenazada por la empresa privada de generación eléctrica Enel, que tras perder en dos instancias judiciales decidió presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema para anular las sentencias y así comenzar nuevamente su intento de flexibilizar el mencionado convenio en favor de la generación y no del riego. Para poder mantener nuestro riego a través de la suplencia que hace de la falta de agua en el río Maule en algunas ocasiones y eso es lo que estamos defendiendo. Para los manifestantes la interpretación realizada por el Sexto Tribunal Civil de Santiago es precisa. Señala que el agua de la Laguna del Maule es para riego y los excedentes, si los hubiera, son para generación. Esto fue ratificado por la Corte de Apelaciones de Santiago en todos sus aspectos, por lo que no entienden la insistencia de Enel. Por lo tanto lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias. Como mi colega dijo recién, acuérdense que en el 2012 cortamos la carretera. En otra oportunidad, en el mismo 2012, los tomamos la Corte de Apelaciones. Pese a que en ambos fallos judiciales la interpretación del convenio favorece el riego como lo ha patrocinado el Consejo de Defensa del Estado, los dirigentes temen que la empresa eléctrica estaría tratando de influir en el máximo tribunal chileno para anular ambas sentencias y repetir todo el proceso judicial. Esto ha generado una defensa transversal en los parlamentarios de la región, quienes llamaron a los demás legisladores del Maule a pronunciarse y tomar una postura frente al tema. Agradecer en parte al ministro de Obras Públicas, Juan José Fonten, que se comprometió a la no flexibilización, pero se comprometió como persona, como persona, ministro pero persona. No sabemos, mañana viene otro ministro. Lo que sí nosotros tenemos que cuidarnos es de Enel. Desafortunadamente, 8 kilómetros se van a quedar con corte de agua. Se va a perder el salto del Maule o la cascada arcoíris, que le llaman todo, en la poza del gringo. Entonces, hay una afectación claramente a todo el tema turístico. En Enel acá generó un proyecto no tomando en consideración la falta de agua, la crisis hídrica. Los dirigentes agradecieron el apoyo transversal de los parlamentarios y las comunidades de la sociedad civil y aseguraron que las manifestaciones continuarán, no descartando que éstas se vuelvan cada vez más radicales para defender el sustento directo de más de 13.500 familias del Maule.